Soy el capitán Sebastián Ibaseta, subcomisario de los servicios de la segunda comisaría de Carabineros Cartagena. El día de ayer, a eso de las 16.30 horas, personal de servicio a borde costero, al percatarse de la presencia de un sujeto adulto de unos 21 años, procedió a fiscalizar a este tipo ya que se encontraba fumando un cigarro de fabricación artesanal, un pito. Al efectuar el control de este, el sujeto se da la fuga de infantería en dirección hacia el estadio de esta comuna, siendo interceptado en el fronteo de esta instalación por parte de Carabineros. Al efectuar el registro de las vestimentas y bolsos que este portaba, al interior de un bolso mantenía una pistola con cuatro cartuchos balísticos en su interior, como además de tres envoltorios de nylon con tenedores de marihuana y 24 papelillos con tenedores de cocaína. Por lo anterior, se tomó contacto de fiscal de turno, quien instruyó que el detenido en covento pasara a control de detención el día de hoy. Con esto, Carabineros refuerza su compromiso de realizar la labor preventiva de forma diaria y constante en las costas de nuestra ciudad. Gracias.